muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de pokemon zafiro alfa random no antes de nada muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo la serie sé que ayer la pérdida fue triste perdimos a expresen gran pokemon mejor persona pero chicos el leve leado vale el velado bastante me tiró mucho rato leve leando y bueno tenemos a stormy que la verdad que es bastante interesante mirar las estadísticas que tiene tiene el 70 de ataque 85 de ataque especial y bueno de defensas no está mal tienen llama embrujada lo cual viene genial porque no tenemos nada 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 de tipo fuego tiene magnitud que bueno depende mucho porque ya sabéis hay magnitud de 4 a 9 o algo así y varía mucho la potencia con que bueno tenemos bomba germen que es heredado de del pokemon anterior de spreezen que también tenía bomba germen vamos y psico carga que lo aprendió leveleando lo cual está muy bien vale porque no tenemos nada seguido a todos los eleveleado al 28 y bueno sabéis que pues baste está cancelado para este líder no lo podemos utilizar porque está más de nivel 28 pero bueno ya está no le podemos hacer nada más por cierto os acordáis de que os dije que la habilidad de carlos es hurto pero que no entendía por qué no se quedaba con los objetos pues ya he entendido el por qué porque estaba leveleando en la ruta a ver lo diré a ver estaba leveleando en esta ruta de aquí vale la veis en la pantalla de chiquitita en esta ruta que no sé cuál es a ver la voy a enseñar está la 117 donde está la guardería vale entre ciudad malvalona y ciudad verdegal bueno pues estaba leveleando ahí y salían mol 3 conclusión cambia stormy porque estaba en nivel bajo metía carlos bueno conclusión que carlos al golpear al mol 3 se llevó un hueso raro como podéis ver aquí tiene un hueso raro entonces he llegado a la conclusión de que si es pelea contra otro entrenador se lo roba pero al final de la partida como que se lo devuelve por así decirlo pero si es un pokémon salvaje se queda con el objeto entonces lo que tenemos que hacer literalmente es cuando vayamos con carlos el primero y haya pokémon de ruta y todo eso no huir sino atacar y así quedarnos con un montón un montón un montón de objetos dicho esto vamos a ir ya a por esta señorita y vamos a de hecho vamos a empezar con stormy para probarlo un poco vale para probarlo un poco sin más dilación vamos allá a ver por favor no nos des problemas que ya ayer ya tuvimos un disgusto gordo vale a ver qué nos dice bueno vaya bastante lenta una cosa que no me gustó en los remakes fue que antes ella era una persona súper seria y aquí es como súper nerviosa bienvenida no espera me alegra ver que alguien tan enclenque haya ha llegado tan lejos me han confiado la tarea lo que más me ha llamado enclenque no espera yo soy candela la líder de este gimnasio esto no me subestimes porque haga poco tiempo que soy la líder gracias por las habilidades habilidades de mi abuelo yo esto demostraré que nuestra ardiente técnica no tiene par que salten las chispas yo me acuerdo que está en el juego original ella era como si soy nueva heredado esto de mi abuelo y lo tengo que dar todo para sabes en plan yo que sé pero pero aquí es como súper nerviosa y tal y me gustaba la candela anterior daba más miedo a veces era más pegaba más con el gimnasio tipo fuego que tenía pero bueno a ver nos ha sacado glation vale nos va a venir genial porque tenemos llama embrujada también tenía un movimiento de tipo lucha con varios pokemon con que está bien está bien vale vamos a probar la llama embrujada coño de un golpe pero pero stormy pero pero stormy pero stormy vale goldín vamos a mantener porque tenemos bomba germen vale de momento bastante bien que le queda un pokemon creo no si le queda un pokemon después de goldín o sea literalmente ya ya stormy se ha pasado más de medio gimnasio a ver el último pokemon a ver qué es pig knight pig knight vamos a cambiar podemos meter oa astrid con rayo burbuja que tiene 65 pero como tiene estado a favor pues 65 por 1 con 5 90 y algo casi 100 de potencia y chris tiene concha filo que es 75 pero de verdad que chris tiene más ataque que el otro ataque especial creo pero bueno no sé vamos a meter a astrid vamos a meter a astrid vale que yo creo que de un rayo burbuja a lo mejor no pero dos sí pero dos sí a ver rayo burbuja por cierto también os tengo que enseñar que que se dicho me tirado un montón de rato leveleando pues bueno ya que ya que me puse a levelear a stormy aproveché también levele a naranja me tiré un montón de rato o no sabéis bien hiper poción usa no sabéis bien la de rato que he estado yo leveleando bueno pues os voy a enseñar luego a naranja que ha aprendido cositas y lo quiero enseñar vale vale a ver otro rayo burbuja y ya debería de caer chicos la cuarta medalla es que no me puedo creer que la líder del gimnasio nos haya resultado tan fácil y en cambio ayer la pelea contra aquiles no reventase pero bueno o creo que no estaba preparada yo soy lirte de gimnasio desde hace poco tiempo he intentado llegar muy alto demasiado rápido tengo que hacer las cosas con calma mis pokemon acabarán confusos gracias por enseñarme eso a cambio quiero darte algo esta en teoría nos regalaba la mt sofoco la cual sería bastante clave pero ya te digo yo que no nos va a dar sofoco verdad verdad que nos das que nos das disparo de mora madre mía madre mía sofoco es un movimiento de tipo fuego que hace mucha pupita al oponente mira si tú supieses lo que me has dado yo no es por ser antipática no pero es que me has dado disparo de mora sabes que en fin vale vamos a salir ya salimos y os quiero enseñar a naranja vale qué pasa a bruno que me cuentas ruby me alegra ver que estás entera como la última vez que nos vimos las estabas pasando canotas luchando con esos tipejos del equipo yo que sé no sabía si te había pasado algo si te las hayas arreglado estaba no sé como como preocupado como que después de eso volviste a luchar contra ellos y volviste a ganar tu equipo y tú sois unas máquinas ruby estoy impresionado por cierto esa piedra tan bonita y reluciente es el meteorito que recuperaste verdad o es verdad quería darte esto casi se me olvida gafas aislantes ahora podemos ir al al sitio este ponte las y piensas acercarte al desierto que hay en la rotación 111 algunos pokemon viven exclusivamente en el desierto porque no pruebas a buscarlos si tendríamos que ir o veo que tienes la medalla de gimnasio pueblo lavacalda así que tú también has derrotado a candela se ve que te tomas en serio esto de entrenar pokemon lo que significa que el siguiente paso es desafiar a tu padre en el gimnasio de ciudad petalia y da la casualidad que yo voy hacia allí que te apetece que vayamos juntos vale nos lleva ahí a ver pueblo petalia es es no es este es este entonces tenemos que ir bastante lejos qué pasa en el desierto podemos capturar pokemon podemos capturar unos cuantos por aquí además que en el desierto hay un fósil que podemos coger y revivir que a lo mejor es random pero como luego tenemos que volver aquí porque tenemos que ir a la parte de la derecha ya pues subimos y hacemos eso entonces creo que sí y nos ahorramos todo ese tiempo vale vamos a ir con él a ciudad petalia que por cierto en ciudad petalia hay pokemon de ruta porque podemos pescar no hemos pescado aquí y hemos llegado al gimnasio de ciudad petalia a darlo todo rubi yo te estaré apoyando moralmente adiós vale antes de eso vamos a ver por favor dime que aquí hay ultras y eso y no me digas que es el segundo pueblo no sé qué y sólo va a ver porque pues no porque ya hemos avanzado por favor vale sí tenemos por cierto bastante dinero vamos a comprar creo que con 10 vamos bien y ahora porque quiero comprar más cositas vale a ver dónde está cuerda huida quiero comprar dos que nos pueden venir muy bien y quiero repelente máximo cuántos puedo comprar 25 pues mira 25 vamos a comprar y ya nos da para toda la aventura vale porque ahora como vamos a ir al gimnasio sólo tenemos que atrapar a un pokemon de ruta y ya luego se viene el gimnasio entonces a ver me dirá ahora lo de has tirado demasiado y esto no por cierto vamos a activar el repartir experiencia vale me dirá chicos lo de es que has tirado demasiado lento de la caña porque no sé qué no sé cuánto sí estoy red y es de red ligao vale chicos primer pokemon de ruta que es ni más ni menos que un tirogue un tirogue un tirogue un tirogue no le puedo hacer absolutamente nada porque lo matamos está al nivel 10 entonces le vamos a tirar una ultra ball y rezar porque se atrape vale rezar 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 venga tirogue uno dos tres vale sabéis que tirogue puede evolucionar a hitmon chan a hitmontop y a hitmon lee depende de si tiene más alto el ataque la defensa o igualados algo así era algo así era que si tenía más ataque creo que se convertía en hitmon chan si era más defensa hitmon lee será igual a al hitmontop puede ser algo así era vale quieres poner un mote sí a ver ahora le tocaría mote a knife pero como fue su cumpleaños me pidió si le podía poner su mote al pokemon que era latias que seguramente sea rando y le dije que sí y si es un si es un latias pues llevará el mote pero está cancelado entonces este moto se lo va a llamar jeremic jeremic me gustaría mirar donde me dan el repartir experiencia la verdad la verdad porque hay porque más que me gustaría mano coño si ya lo tengo tengo un retrasito profundo vale a ver antes de entrar en el gimnasio que es un tanto peculiar tienes que luchar tienes que coger como un lado del gimnasio y seguirlos al final y luchar sí o sí contra donde está a aquí vale me raya y tiene tabla draco a ver datos tiene tabla draco y muta tipo cambia su tipo el del movimiento que acaba de usar eso está bien lo que pasa es que como va a evolucionar va a perder eso vale tiene más ataque en plan tiene muy buen ataque y malo en ataque especial lo cual nos ha salido bastante bueno y tiene pistola agua lo cual es mierda canon picoteo y veneno x un picoteo y veneno x me gusta me gusta en creo que va a que va a evolucionar a bueno ahora mismo es que está igualado en ataque y defensa pero creo que no sé no sé qué decirte bueno a lo mejor acaba el hit con tope lo tengo que mirar tengo que mirar cómo evolucionarlo a que os iba a enseñar otra cosa perdón 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 mover pokemon datos quiero que miréis a naranja vale tiene con pies colta que reduce el daño que sufren los aliados pero no sé si es solo aliado en plan si hay combate doble o si aliado de con estar en el equipo a los que estén en combate les sirve el con pesco alta no sé pero no tiene hidro bomba que bueno es más físico que especial pero bueno que lo hacemos tiene bola hielo que es como un desenrollar de tipo hielo tiene al ataque que se lo enseñó por mt y tiene pulso un brío que también se lo enseñó por mt ya irá aprendiendo también movimientos buenos pero tiranitar o sea naranja es muy muy clave vale dicho esto vamos a avanzar muy bien me lo he pensado mejor y voy a quitar el repartir experiencia porque creo que baste le quedaba nada para subir al 30 verdad creo que a baste le queda nada y el líder de este gimnasio está al máximo al 30 efectivamente está de nivel máximo al 30 entonces no nos conviene para nada vamos a entrar aquí tenemos que entrar en una puerta vale y luego hay que ir avanzando cuando derrotes al subido se van abriendo más puertas yo siempre voy por la izquierda en plan cuando hay un laberinto lo que sea yo siempre voy por la izquierda entonces pues vamos a ir por la izquierda tenemos que luchar contra este no he mirado de que era la sala pero bueno aquí hay una peculiaridad a a ver con quién empezamos empezamos con stormy mismo no no sé o queréis que empezamos con carlos empezamos con carlos que robe objetos aunque no nos lo vamos a quedar porque ahora es de entrenadores la capacidad de atacar antes que tu oponente solo eso te concede una gran ventaja no crees vale de velocidad seguro aquí se dedican el primer turno a darle algo a su pokemon en plan velocidad x ataque x defensa x de lo que sea su sala en este caso vale hay un side y le va a dar un velocidad x al side aquí tengo algo vale rayo cargas le vamos a soltar vale se echa un velocidad x y nosotros hacemos rayo carga que no lo va a matar pero nos va a subir y no le quita una mierda no 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 le quita una mierda vale otro rayo carga excavar si tú pretendes jugar cerdo nosotros también sacamos a crees que es volador y no la afecta sacamos a crees que es volador y no la afecta vale excavar no afecta perfecto ahora vamos a hacer un golpe cuerpo lo veo aqua jet hijo de puta que encima tiene estaba a favor ay bueno menos mal que es un side aquí no es un goldak vale y que charizar es un charizar y no lo paralizamos perfecto eso le baja la velocidad vale otro golpe cuerpo paralizado no se puede mover perfecto o sea incluso paralizado es más rápido como te quedas vale perfecto lo derrotamos side afuera vale no ha dado mucha experiencia lo cual está bien y ahora nos va a abrir vea la siguiente sala donde te aborda tu siguiente desafío muy bien esto que es a ver aquí que pone sala de reducción cero reducción cero bueno yo siempre voy por la izquierda a tocar a esto es lo de la evasión no puede ser creo que eran tres súbditos pero no estoy yo muy segura empezamos con carlos o que empezamos con carlos no perdas el tiempo intentando reducir las características de mi pokemon ah pues a lo mejor no se que tienes purgón 2 purgón 2 creo que tenemos algo de tipo lucha con carlos creo no estoy muy segura creo que tiene algo si tiene puntapié tiene puntapié protección especial esto que es neblina vale es para que no podamos lo dicho lo que él ha dicho cambiarle algo le ha quitado muy poco a ver pokemon no entiendo yo movimientos puntapié 65 por 2 o sea este pokemon tiene una defensa de la voz esto cuánto es 50 por 2 100 yo es que tengo que tirar de puntapié pero es que le quita una miseria vale le quita una miseria psicoataque vale a baste no lo podemos sacar porque estaba yo ya coño ataque especial ha disminuido mucho yo ya tenía pensado sacar a baste porque porion es tipo normal pero no no voy a sacar a baste nadie más tiene nada tipo lucha tío tenía spritzen pero spritzen está muerto me han entrado ganas de sacar a baste y de frío polar pero no ehm quien tiene más defensas stormy o chris a ver 42 55 bueno están ahí de compensación pero ahora mismo no le sirve vamos a sacar a chris vale que nos haces otra vez vale falla ehm vamos a intentar pulso umbrío vale crítico vale retrocede pulso umbrío pum vale perfecto perfecto carlos sube al nivel 29 las felidas de mi pokemon son muchas pero he perdido vale a ver ahora tenemos que la siguiente sala es la de fuerza resistirás tamaña dosis de fuerza bruta a ver todo puede ser que nos toque un puto slacking entonces F eh o puede que nos toque pues un japini o un pokemon de tipo especial que pues no le sirva de nada que le suba el ataque le vamos a poner a stormy que tiene tiene buenos ataques y la verdad que me da me da bastante seguridad vale entramos y creo que este es el último y que ya después viene el líder puede ser no sé yo muy segura nuestro líder nos ha dicho que aunque sea su hija no debemos cortarnos ni un pelo prepárate este en verdad era un gimnasio de tipo normal con que esta gente pues tenía zangus tenía meganium vale nos viene bien haber sacado haber sacado a stormy porque tenemos el ataque este de tipo fuego eh llama embrujada meganium creo que es un pokemon neutro ¿no? que como que anda más o menos igual entre ataque físico y especial que no es que tire mucho por un lado ni por otro bueno eso que este gimnasio era de tipo normal en el que te encontrabas a vigorov a linun te encontrabas a zangus y pues el líder tenía un linun y dos un no tenía tenía un eh 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 ¿qué? ¿cómo? ¿perdona? eh discúlpame tú eres gilipollas eh chicos ¿os habéis dado cuenta del os habéis dado cuenta de lo que me acabo de hacer? o sea perdón eh perdón yo no quiero molestar pero ¿os habéis dado cuenta de lo que me ha hecho? joder astrid no la puedo sacar ruino creo joder joder macho joder stormy que era super clave tío es que de verdad de verdad que pesadilla que pesadilla golpe cuerpo a ver si lo paralizamos por lo menos y le dan un poco por culo vale gracias tío no me lo creo y menos mal que le he beleado al puto tiranita y mira que no tenía pensado meterlo en el equipo todavía pero menos mal tío de verdad de verdad yo vamos a paralizar dos veces lo cual muchas gracias a la vida vale golpe golpe cuerpo tío yo de verdad que aligerar yo de verdad que lo siento mucho pero es que no literalmente yo no he podido hacer nada es que claro se sube el ataque y yo digo vale un pokémon que es neutro en plan tal no sé qué pim pam y ahora me hace hasta drenaje a un pokémon de tipo agua y encima con estaba a favor y súper eficaz y encima con el ataque subido porque se lo ha subido yo que sabía yo que podía saber tío joder stormy tío stormy pero es que la gracia dice tu estilo de combate es tan parecido al de norman venga tu pare líder de gimnasio te espera vamos a ver cómo os lo explico eso es una mierda en el bloque anterior spritzen tuvo un pokémon que murió en el primer episodio bueno de hecho en el primer combate que se le sacó bueno stormy ha muerto en el primer combate pero no perdón en el primer episodio pero combate número 2 tío ya vamos a empezar en ese momento en el que pierdo un pokémon cada capítulo porque no me apetece llevamos 4 medallas y 4 muertos stormy era un pokémon de la hostia y si supieses el rato que me he tirado puto leveleando a stormy sabríais la rabia que me da que es que he estado una hora o más entre este y el otro os lo juro pues nada naranja calienta que mañana hay gimnasio o sea calienta que mañana hay gimnasio en fin pues ya está chicos nada vamos a dejarlo por aquí y mañana pues se viene se viene el gimnasio claro se viene el gimnasio y a rezar a rezar porque es que porque es que bueno ya está chicos espero que os haya gustado el vídeo vale quitando la tragedia de stormy espero que os haya encantado el vídeo por cierto ya el único de los tres hermanos que sigue vivo es astrid con que astrid tiene que ser un gran greninja y vengar a los hermanos chicos espero que os haya encantado el vídeo de ser así podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis que eso también me apoya muchísimo y eso ahora mismo es importante necesito que me deis vuestro apoyo si os ha gustado podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis podéis suscribir estáos muy atentos porque subo un nuevo vídeo todos los días y nos vemos mañana con otro hasta luego